Nosotros continuamos con más información y les comentamos también que estamos viendo imágenes. En este momento vamos a hacer un pase con Enni Ángel, nuestra compañera, quien nos trae información de último minuto. Veamos. Hola, buenas tardes. Me encuentro en la Plaza Morelos, donde efectivamente llega la movilización de este miércoles 3, desde martes 3 de diciembre, en rechazo al Tratado de la Integración y Existencia Recíproca que se pretende imponer contra la nación bolivariana. A esta hora vamos a escuchar palabras del canciller Jorge Arreaz. Y al alto mando político y militar el 4 de agosto del año 2018, donde se están entrenando militares venezolanos, desertores, paramilitares colombianos para atacar a Venezuela, donde se preparó toda la operación del 23 de febrero de la falsa ayuda humanitaria, donde pretendieron entrar en Venezuela y donde hubo una gran resistencia. Aquí está Freddy Bernal presente, que estuvo al frente con otros compañeros y cuadros, de la contención y la defensa de la soberanía venezolana. Están, como lo ha dicho el presidente Maduro, buscando un falso positivo, una operación de falsa bandera, un disturbio, ahí en la frontera colombo-venezolana, para tener el pretexto, para tener la excusa de atacar a Venezuela, supuestamente por la vía legal, amparados en el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Yo tampoco conozco a la canciller de Colombia, la acaban de denombrar. Y les confieso que con el espíritu de la diplomacia bolivariana de paz, cuando la nombraron, como con su antecesor, Holmes Trujillo, nunca pude tener comunicación, aunque me atravesé en un pasillo en la ONU para conversar con él y no quiso. Le mandamos cartas y no quiso, lo llamamos y no quiso. Irresponsable, ¿no? Venezuela y Colombia, países vecinos, y no hay comunicación entre los gobiernos. Yo no conozco a esta señora Blum, se llama su apellido, y cuando la nombraron, yo pensé escribirle, yo pensé llamarla, yo pensé, bueno, dejarnos de cualquier tipo de postura y poder con humildad entablar un diálogo con ella. No, a la señora le grabaron una conversación en Washington con el embajador de Colombia, el señor Santos, donde también ellos expresan que hay que atacar a Venezuela, donde están preocupados porque la CIA no está actuando en Venezuela, donde expresan preocupación porque los golpes de Estado contra el presidente Maduro no han dado resultado, donde dicen que hace falta una nueva estrategia para ellos poder tomar el control político en Venezuela. De manera que tampoco es posible el diálogo con ellos, pero hay que decirles, mientras ellos están allá perdiendo el tiempo, amenazando a Venezuela, tratando de aplicar un tratado que data de los tiempos de la Guerra Fría, cuando Estados Unidos defendía militarmente sus colonias en esta parte del mundo. Hay que decirlo, ese tratado es la expresión militar de la doctrina Monroe, como la OEA es la expresión institucional de la doctrina Monroe. Y yo le vuelvo a dar las gracias al presidente Nicolás Maduro por haber sacado, retirado a Venezuela de la OEA y que ya no le debemos nada, ni tenemos obligación ninguna, ni con OEA, ni con TIAR, ni con el sistema interamericano de justicia ni derechos humanos. Gracias a Dios somos un pueblo soberano. Termino. Mientras ellos pierden el tiempo, aquí está el pueblo en las calles en Venezuela. Mientras ellos pierden el tiempo, aquí están los comunicadores del mundo defendiendo la soberanía de Venezuela, defendiendo la soberanía de América Latina y el Caribe y defendiendo el derecho de la humanidad a vivir en paz. Muchas gracias. Que viva la patria. ¡No, no, 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 no! Muchas instancias internacionales no se han pronunciado contra estos ataques contra Venezuela. Seguirán en las calles, indicó el canciller de la República, Jorge R. Se agradecen también al presidente por haber sacado a Venezuela de la OEA. También podemos resaltar que en la tarima principal se encuentran presentes los comunicadores defendiendo la soberanía de los pueblos. Vamos a escuchar palabras de Darío Vives, integrante de la directiva nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. Hijo de Alfredo Molano. De Alfredo Molano, gente compatriota. Y el otro de Daniel Ortega. Tiene la palabra. Bueno, empiezo por saludarlos. Buenas tardes a todos y a todas. Al pueblo de Bolívar. Al pueblo de Chávez. Iba a hablar sobre el TIAR y sobre la movilización en las calles de Colombia, pero Jorge me quitó las palabras. Quiero decirles que el pueblo en Colombia lleva 13 días movilizado pidiendo educación, pidiendo salud, pidiendo pensiones dignas. Y mientras tanto, el presidente Iván Duque preferirá perder tiempo para ver cómo agrede a Venezuela. Quiero decirles que el pueblo colombiano agradece todo lo que hizo el comandante Chávez por la paz de Colombia. ¡Viva Chávez! ¡Viva! ¡Viva la patria de Bolívar! ¡Viva! ¡Viva Venezuela Libre! ¡Viva! Aquí tenemos el otro, el hijo. Tú no eres el hijo, ni es por lo que te parece. Es parte del ambiente que se vive acá desde la Plaza Morelos. Recordemos que diversas autoridades se han pronunciado en rechazo al TIAR. Y han señalado que es un mecanismo obsoleto y el gobierno nacional del presidente Nicolás Maduro no aceptará que se inmiscuyan en los asuntos internos de nuestro país. También se encuentra presente en la delegación del Congreso Internacional de Comunicación que además rechazan la pretensión de imponer el TIAR contra Venezuela. Esta resolución también fue leída por una de las integrantes de Chile hace pocos minutos y también la dio a conocer durante el acto de instalación de este congreso que cuenta con la participación de 37 países y que se extenderá hasta el día de mañana. ¡Viva Venezuela! ¡La patria de Bolívar y Chávez! ¡Nuestro compatriota! ¡Diosdado Cabello! ¡Que viva la patria grande! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva Bolivia! ¡Que viva Evo! ¡Que vivan los pueblos libres! ¡Que viva! ¡Que viva! Buenas tardes, ¿cómo están? Aquí estamos reunidos nuevamente los hijos y las hijas del comandante Chávez convocado convocados convocados por algo hermoso, extraordinario algo que algunas personas no son capaces de sentir que es el amor por la patria por la patria que los vio nacer cuando se ama la patria que nos vio nacer uno termina amando todas las patrias libres del mundo y hoy estamos reunidos aquí en Caracas convocados para manifestar nuestro rechazo absoluto a un nuevo intento del imperialismo y sus lacayos aliados del continente de seguir imponiéndole sanciones y atropellos al pueblo de Venezuela se han ido a reunir allá en Bogotá menos mal que Colombia no tiene ni un solo problema no hay ni un solo problema en Colombia si como es que decía Piñera que era el oasis Colombia el otro oasis no hay problemas en Colombia y se reúnen para discutir los asuntos internos de Venezuela para ver como nos agreden y se valen de un mecanismo obsoleto de un mecanismo represor de los pueblos además de un mecanismo inútil que murió la única vez que fue invocado invocaron y estoy hablando del TIAR tratado interamericano de asistencia recíproca ese tratado fue invocado por Argentina contra Inglaterra y cuando se reunieron para discutir Estados Unidos firmante de ese acuerdo y obligado según ese acuerdo a darle apoyo a Argentina Estados Unidos dijo que no que ellos iban a apoyar a Inglaterra así respeta Estados Unidos a sus aliados y ellos hoy se reúnen en Bogotá para decidir que van a hacer con Venezuela nosotros le podemos decir que pueden hacer con Venezuela desde aquí le podemos decir dejen quieta Venezuela que Venezuela está en paz es hoy día es hoy día es hoy día me perdonan mis amigos aquí mis compañeros y camaradas del mundo que nos visitan pero es hoy día Venezuela uno de los países más estables políticamente de todo el continente americano y es más estable porque tenemos un pueblo en revolución y no estamos hablando de lo que en algunos lugares quieren disfrazar de pueblo aquí en Venezuela con la revolución bolivariana está el pueblo humilde están las mujeres humildes los trabajadores los estudiantes los milicianos las milicianas como un solo bloque que acudimos apenas sentimos que la patria está en peligro rechazo absoluto a la pretensión imperialista rechazo absoluto a la pretensión de cada uno de esos aliados norteamericanos de venir a meterse en los asuntos internos de Venezuela Venezuela exige respeto y lo volvemos a decir hoy como lo hemos venido diciendo en reiteradas ocasiones pueden inventar lo que quieran somos un pueblo pequeño 30 millones de personas un país pequeño ustedes podrán inventar lo que quieran pueden decir que van a invadir a Venezuela si quieren y es probable que entren pero una vez que estén aquí les vamos a dar la más grande elección que hayan recibido ante cualquier agresión de un pueblo en el mundo podrán entrar pero no van a saber cómo salir no van a saber cómo salir porque se van a encontrar a las mujeres defendiendo la patria se van a encontrar a los jóvenes defendiendo la patria se van a encontrar a los trabajadores defendiendo la patria se van a encontrar un pueblo unido defendiendo la patria y hay miren hay no hay que perder de vista las señales el imperialismo ayer en uno de sus voceros que ha cometido más errores y equivocaciones el señor Pompeo dijo algo así como que la salida de fuerza en Venezuela tiene muchos riesgos es muy riesgosa lo admitió este señor pero hay que tener cuidado porque dos semanas antes que le dieran el golpe de estado a Evo estaba Almagro en Bolivia hay que estar muy pendiente cuidado que alguien se confía y vaya a decir no este ellos ya no van a agredir a Venezuela cuidado en verdad ese mensaje no es para nosotros ese mensaje es para la oposición venezolana que está dividida en mil pedazos ante acusaciones que van y vienen de corrupción y el mensaje les está diciendo arreglen ustedes su problema que nosotros no nos vamos a meter al menos con ustedes si lo hacemos lo hacemos solos porque ese es el desastre de oposición que hay aquí en Venezuela asumamos hermanos que tenemos al frente un enemigo poderoso un enemigo que no olvida un enemigo que es rencoroso un enemigo que no tiene escrúpulos de ningún tipo fíjense que también lo anunciaba el autoproclamado emperador del mundo que ya ellos habían resuelto todo el tema del petróleo en Siria que ya no había más nada que hacer la guerra no es sino por razones de los recursos naturales de los pueblos los ataques a los pueblos y ese es el ataque que ellos quieren hacer la Venezuela para apoderarse nuestro petróleo nuestro oro nuestro coltán nuestro thorium nuestro gas nuestra agua pero aquí se van a encontrar con un hueso duro de roer que es la dignidad de un pueblo que ha decidido ser libre que no se arrodilla ante ningún imperio y hoy están aquí de visita unos compañeros y compañeras del mundo tenemos un congreso internacional de comunicación popular y quisiéramos y les pido por favor en nombre de nuestro pueblo le enviamos le demos a todas y a todos un gran saludo solidario a estos compañeros saludo solidario y revolucionario saludo solidario y revolucionario saludo solidario y revolucionario gracias por estar aquí queridos compañeros y compañeras esto es en el marco del culpable de todo de lo que ha ocurrido de julio para acá en América del foro de Sao Paulo el culpable de todo el foro de Sao Paulo con sus directores Nicolás Maduro y Díaz Canel y Daniel Ortega esos son los culpables y Raúl esos son los culpables y ellos siguen subestimando a los pueblos siguen subestimando a los pueblos porque cuando en Colombia uno escucha y dicen no ese es el foro de Sao Paulo están desconociendo a su propio pueblo cuando en Chile insisten no eso se fraguó hace 15 días en Cuba y es el foro de Sao Paulo siguen subestimando a su pueblo cuando ayer el ministro de interior de Bolivia dijo que todo eso había sido fraguado en Venezuela y que era dirigido por Nicolás Maduro y que teníamos agentes entre ellos comunicadores populares que habían promovido la violencia en Bolivia desconocen a su pueblo desconocen que en Bolivia hay un pueblo que eligió un presidente que se llama Evo Morales un presidente que ellos mismos miren es muy difícil es muy difícil que ellos salgan del lío en que están metidos sin Evo Morales esos que le dieron el golpe de estado cuando ese pueblo hermano indígena comience a cerrar calles comience a cerrar caminos comience a cerrar accesos y traen que por completo ese país van a llamar a Evo a gritos que vaya a Bolivia a arreglar lo que ellos han querido dañar así va a ocurrir como va a ocurrir en Chile un pueblo que despertó luego de la dictadura de Pinochet y luego de los cómplices de Pinochet que gobernaron Chile o como Bolivia que está despertando hoy después del asesinato de Gaitán perdón como Colombia como están levantándose los pueblos en el mundo y ellos insisten en echarle la culpa al foro de Sao Paulo y creen que cuando nosotros hablamos de brisa bolivariana es porque es Bolívar y porque es Venezuela no es la brisa de los pueblos son las brisas de San Martín son las brisas de O'Higgins de Fidel del Che de Sandino de Alfaro son las brisas de Chávez las brisas de los pueblos que levantan la bandera de la dignidad y le gritan al mundo ya basta de injerencia gringa ya basta de intervencionismo norteamericano en los pueblos libres de América nos corresponde a nosotros queridos hermanos desde aquí desde esta patria hemos asumido la decisión firme inexorable irrevocable de ser libres o nosotros nos vamos a rendir alguno de nosotros se va a rendir y lo que hemos dicho una y mil veces si uno de nosotros cae el que viene detrás debe levantar las banderas con cientos y miles las banderas de Hugo Chávez de Bolívar y de la libertad de la patria que sepan que este pueblo no se vende que este pueblo no tiene precio que este pueblo no traiciona jamás a la revolución bolivariana por eso se inquietan cuando decimos leales traidores leales traidores y comienzan a decir eso es fanatismo eso no es bueno para ningún país no para ellos bueno es arrodillarse al imperialismo ahora hermanos y hermanas yo les pido que ante el desastre que tiene la oposición los dejemos quietos si el enemigo se está equivocando ni le hablemos dejémoslo tranquilo que sigan peleando que se sigan matando entre ellos nosotros sigamos construyendo el camino de la revolución bolivariana nosotros sigamos trabajando para la liberación definitiva de nuestro pueblo junto al hermano presidente Nicolás Maduro siempre leales siempre siempre que no nos ocurra lo que perdóneme pero hay que decirlo lo que ha ocurrido en Bolivia cuando parte del partido más ha negociado con esa derecha asesina para traicionar a un pueblo el partido socialista unido de Venezuela jamás traicionará la revolución bolivariana asumámoslo como una asumámoslo como una promesa al comandante Chávez nadie y todo aquel que ande por ahí con intenciones de traicionar la revolución bolivariana dejémoslo solo que vaya para allá para la derecha para que sepa lo que es bueno que vaya a disfrutar con la derecha para ver si lo van a querer nosotros sabemos el camino el camino es con Chávez el camino es con el libertador Simón Bolívar hermanos y hermanas hermanos y hermanas queda ¿qué día es hoy? tres ya hasta terminó este año terminó el año 2019 y lo estamos terminando en victoria revolucionaria termina el año 2019 en batalla termina en combate pero termina en victoria revolucionaria sigamos en la calle movilizado en la calle dando cada una de las batallas para obtener las victorias junto al comandante Chávez junto al libertador Simón Bolívar y gritemos con Chávez cerrando este año 2019 para el 2020 es el año estamos convocando por cierto un congreso internacional de partidos políticos y movimientos sociales el 23 de enero aquí en Venezuela ¿para qué? los planes de los huracanes bolivarianos para ver en qué país nos vamos a meter en el foro de Sao Paulo así como el foro de Sao Paulo para seguir la agenda exitosa mañana dicen son tan gafos que ellos creen que es así no subestimen a su pueblo no subestimen a su pueblo porque les va a costar caro escuchen a su pueblo aquí en Venezuela con Hugo Chávez decidió gobernar Hugo Chávez junto al pueblo Hugo Chávez se vino esta semana se cumple el día 8 domingo 8 se vino para acá y nos dio una orden los que somos chavistas las que somos chavistas debemos cumplir la orden unidad lucha batalla y victoria vamos junto junto a Chávez junto a Bolívar a la calle a la batalla a la victoria fusil al hombro rodilla en tierra bayoneta calada con el morral de Hugo Chávez en la espalda cargado de sueños revolucionarios que viva la patria que viva Bolívar que viva Chávez que viva Maduro que viva Bolivia que viva Evo que viva la revolución bolivariana hasta la victoria siempre camarada independencia y patria socialista ¡Seguemos!